Lunin al Leverkusen, ya no suena tan mal, pero aún así yo no me la jugaría, yo no me la jugaría porque Lunin tuvo un gran partido, ahora le pediremos disculpas públicas, Andrei Lunin parará a tu padre, pero pues tampoco es que ya sea Lev Yashin, tampoco es que haya que vender a Thibaut Courtois y haya que quedarse con Lunin para siempre. ¿O acaso ustedes venderían a Courtois para quedarse con Lunin? Porque a qué hora parece que no, Lunin, 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 cálmense, bajen un poco, baje, sí, sus colas, bájenme un poco, Radekis sigue siendo mejor portero, Lunin me cayó el hocico, sí, pero Lunin mi patrona, Courtois transferible. Otra cosa es que si Courtois regresa mal, ahí ya empieza la cosa, ahí ya la cosa empieza a cambiar, ahí ya, en mis libros Lunin más que te restegen, nada, a ver, Lunin los tiene mamando, a todos, a todos los que no confiaron. En este perfil siempre se apoyó Andrei Lunin. ¿Qué pa? ¿Quién? 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 No conozco, yo no conozco a Quepa, yo conozco a Lunin tu patrona, el guardameta de... de... iba a decir una crucería, pero a lo mejor no, por su nacionalidad. Nada, los tiene mamando, ¿qué partido hace Lunin? Hay un dato que lo explica perfecto, es el portero del Madrid que ha hecho más paradas en una eliminatoria de Champions, nueve. El otro es Courtois, que también hizo nueve, pero nadie más ha hecho más paradas en la portería del Real Madrid. Eso ya te habla muchísimo. Eh, Keylor Navas, no hizo tanto, no hizo tanto, Lunin mejor que el Fribo. Las calles no olvidan que se quiso comparar a Iñaki, no salgo ni aunque me peguen peña, con Andrei tu padre Lunin. Las calles no olvidan, ¿eh? No se olvida, no se olvida que cuando hice mi once combinado entre Barça y Madrid esta temporada por las bajas, puse a Lunin y aquí me quisieron poner de top. Pero no, aquí a mí me dijeron que Iñaki Peña, Iñaki Preña, que era mejor. Shh, silencio, silencio. Nada, pero impresionante. Otra cosa es que ahora diga que Lunin es mi patrona, que le pida disculpas públicas a Lunin, que es únicamente para eso es lo que hago esto. Y ahora falta que le metan siete por partido y seguramente pase. Pero, Lunin, ¿sabes qué es lo mejor? Que hace buenas paradas. A ver, no hay paradas. No es que todas hayan sido paradones. La mejor para mí es en la que Brahim se lesiona, Leipzig sigue jugando como si nada, y Sesco hace un buen remate abajo y Lunin la para. Esa me parece la mejor que hace su partido. Después otra de Aydara en la segunda parte desde fuera del área. Pero lo que mejor me pareció que hizo fue cosas diferentes a simplemente parar. Con los pies estuvo bien. Cortando centros, cosa que para mí es lo peor que tiene. Creo que estuvo decente. Y luego hay una que tiene Sesco, que le gana a Chouameni, y se va a ir solo y aparece Lunin, tu patrona, despejada. O sea, está empezando a dominar, o por lo menos a exponer más cosas, que simplemente parar bajo los tres palos. Cosa que siempre había hecho bien, pero era cuando le pedías algo más cuando fallaba. ¿Cuántos años tiene? Hace tres días cumplió 25 años. Y a ver, el quepismo ha muerto. El quepismo duró tres meses. Porque mucha crítica a mí con que criticaba a Lunin, que sí lo criticaba. Y yo era Tim Kepa, lo admito, yo lo admito. Era Tim Kepa y no tengo ningún problema en admitir que me equivoqué. Porque hasta los mejores fallamos. Porque hasta el mejor cazador se le va la liebre. Así que yo me puedo equivocar. Me equivoco una vez cada tres años, pero me equivoco. Porque soy mortal. El caso. Sí, me equivoqué. Pero no me pueden decir que no había argumentos para desconfiar en Lunin. Porque desconfiaba en Lunin hasta su club. Yo no traje a Kepa. El que trajo un portero porque no confiaba en su suplente. Fue el Real Madrid Club de Fútbol. Kepa no llegó solo. No seleccionó Courtois y de repente apareció Kepa en el banquillo. No. El club dijo, el portero suplente es inútil. Vamos a fichar a otro portero. Eso fue lo que pasó. Raim se lesionó. Sí, parece que no es grave. Pero Lunin, tu patrón. Tu padre. Lunin, tu maldito padre. Tía Henry dijo que está bien arbitrado. Y lo que diga tía Henry va a misa. ¿Qué te iba a decir? A ver. Lunin tiene 25 años. Por ahí no alcancé a ver quién preguntó si se va a quedar la próxima temporada. Mario, tú preguntaste eso. Mario Hazard. Qué hermoso nombre. Seguro me eres guatemalteco. A ver, no. Yo creo que no se va a quedar. O sea, porque a ver. Esta temporada estamos de acuerdo en que Lunin ya será el titular 100%. Estamos completamente de acuerdo. Kepa no lo volveremos a ver jamás esta temporada. Salvo que seleccione Lunin que ahí ya es el prime del esquizofrenio. Ahora, próxima temporada. Kepa se regresa al Chelsea. Dios bendiga al Chelsea con tanto portero. Y ninguno con un nivel espectacular porque se van a quedar con Kepa, con Robert Sánchez y con Petrovic. Mucha suerte vendiendo a dos y comprando un mejor portero. Pero bueno, en esas no me meto. Pero Kepa se irá de... Y Bettinelli. Bueno, Bettinelli. Y Eslonina. Uf. Y Ochoa, si quieres. Pero a lo que iba. Kepa se irá del Madrid. Ok. Tú si fueras Lunin. Estoy imaginando en el caso A de que Courtois regrese bien. Si Courtois regresa bien. Y obviamente es titular. Tú si fueras Lunin, ¿te quedaría? Yo no me quedaría. Ni de pelo. Yo no me quedaría. Una sesión. Voy a confirmarlo porque no estoy seguro. Que creo que este compadre acaba el contrato. Sí, tiene contrato 2025. O lo renovas o lo vendes. No hay otra. No, no hay otra. Que lo vendan al Chelsea. No, ojalá. Ojalá, ojalá. Pero a ver, sinceramente. Yo, si fuera el Madrid, lo renovaría. Pero o sea, si tuviera una mínima oportunidad de renovarlo. Yo soy el Madrid, yo soy el club. Y lo renovó con los ojos cerrados. Porque es un tipo que como suplente me va a dar ciertas garantías. No va a jugar nunca. Pero si tiene que jugar, sé que lo va a hacer bien. Ahora, si yo fuera Lunin. Si yo fuera la esposa de Lunin. Le dedicaría 27 posts a buscar equipos para mi esposo. Es lo único que haría. Entonces, no sé. No sé qué tanto, qué tan probable sea que Lunin se quede. Ahora, para mí, están poniéndolo en equipos demasiado buenos. Para lo que Lunin ha demostrado. Juve, United, Chelsea. Para mí el tipo está para un Betis. Para un Leipzig, si quieres. ¿Qué te gusta? Brentford. Algo por ese estilo. Leverkusen, no, gracias. Roma. Puede ser. Brighton. No creo que juegue también con los pies. Bayern. Inter de Miami. Almería. ¿Por qué no al Leverkusen? Porque hace tres años, te diría. El Leverkusen tiene que cambiar de portero sí o sí. Pero, para un año en que Radecki es uno de los mejores porteros de Alemania, porque te lo vas a quitar de encima. A Chetico Baleares. Se va con mi comando. No lo sé. No lo sé. Pero no me parece que esté para uno de los mejores equipos del mundo. Y me sigue pareciendo que no es un portero a nivel Real Madrid. Titular. Eso es lo que me refiero. O sea, una cosa es que me traiga mamando. Una cosa es que haya hecho que el Kepismo haya muerto. Pero, otra cosa muy diferente. Es que ya tenga nivel Real Madrid, etc, etc. Entonces, pasará como al Lendo. Puede ser. Puede ser. Nah, nah, nah. La maldita cabra. La maldita cabra. Mira. Mira, mira, mira. El MVP del partido se lo dieron a Brahim. Y se tomó esta foto con Lunin y puso. Esto es tuyo también. Gran partido. Humildad, eh. Humildad. Brahim humilde. Es humilde. Brahim es humilde. Maybe la ma... No, este. Otro en el que siempre confíe. No, este.